Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube asociado a Aitoring.com Hoy os voy a enseñar a cómo poner el modo de pantalla dividida en vuestro Samsung Galaxy A21s Para activar la pantalla dividida, lo primero que debemos hacer es elegir la aplicación que queramos usar Por ejemplo, la Play Store Le damos a este botón Y mantenemos presionado aquí arriba Ponemos abrir en vista de pantalla dividida Y tenemos que elegir la otra aplicación que queremos Que por ejemplo va a ser la calculadora Y ya tenemos ambas pantallas Podemos moverlo para ajustar el tamaño y ver más una u otra Ahora que ya sabéis cómo poner la pantalla dividida de vuestro Samsung Galaxy A21s Os invito a suscribiros, comentar y dar me gusta Además, si queréis seguir el día a día de una agencia de marketing digital Podéis encontrar el link en la cajita de descripción o la tarjeta que aparece aquí arriba ¡Adiós!